Demos visibilidad a estas 12 talentosas profesionales de nuestra comunidad LGBTQ sumergidas en dos esferas importantes de influencia en la sociedad, la tecnología y el periodismo. Yo soy Capi y esto es G-Bloom. 12. Elena Rodríguez Falcón, ingeniera mecánica mexicana, graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el 2022 es nombrada vicerectora de The University of Wales Trinity St. David en Gales, Reino Unido. Se graduó con honores, es abiertamente lesbiana, realiza activismo a favor de los científicos LGBTQ a fin de visibilizarlos y evitar actitudes de homofobia y discriminación basada en la orientación sexual dentro del mundo académico y de la ciencia. Este es un video especial que incluyó tecnología y periodismo. Cuidado con un buen número de seguidores en X, antes Twitter. 11. Ingeniera pionera de 81 años, Lynn Conway es reconocida por su contribución clave en tecnologías de supercomputadoras y diseño de microchip. Trabajó en IBM en la década de 1960 en supercomputadoras y más tarde en Xerox en el diseño de chips. Aunque su papel en IBM fue subestimado durante años y fue despedida al comenzar su transición de género, Conway se ha convertido en una defensora destacada de la comunidad trans. Desde que reveló públicamente su identidad en la década de los 2000, ha abogado contra la patologización de las personas trans por la comunidad psiquiátrica compartiendo su propia experiencia positiva. 10. Ann Mei Chang fue directora de innovación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional hasta enero del 2017. En ese periodo se convirtió en la primera directora ejecutiva del Laboratorio de Desarrollo Global en Estados Unidos, colaborando con Silicon Valley para buscar soluciones globales. Publicó un libro en noviembre titulado Lean Impact, cómo innovar para un bien social radicalmente mayor. Anteriormente ocupó roles ejecutivos en Mercy Corps y en el Departamento de Estado, siendo asesora principal para mujeres y tecnología. También trabajó como ingeniera en el desarrollo de productos para Apple, Intuit y Google. En el 2015, Chang compartió que ser lesbiana en el sector tecnológico a veces le resultaba beneficioso al ser tratada como uno más de los chicos. 9. En el 2012, Lane Pittsburgh fundó Lesbian Who Tech, al notar la brecha de representación de mujeres lesbianas y personas no binarias en el campo tecnológico. Esta comunidad comprometida con la visibilidad e interseccionalidad ha crecido a más de 70.000 mujeres y aliados LGBTQ en más de 100 países, ofreciendo becas y programas de mentoría en codificación. Desde el 2012, han proporcionado programación y oportunidades para visibilizar y brindar oportunidades a individuos de la comunidad centradas en la diversidad en tecnología. Por ejemplo, Include.io y TechJobs Tour. En junio del 2017, se casó con la consultora política Pia Caruzón. 8. Megan Smith es la jefa de tecnología del gobierno de los Estados Unidos, un puesto creado bajo la presidencia de Obama y cuya función es usar la tecnología para crear empleo, reducir los costes de la sanidad y mantener la seguridad nacional. Antes de eso, fue vicepresidenta en Google, donde ayudó a lanzar las iniciativas Solve for X y Women TechMaker. También se desempeñó anteriormente como CEO de Planet Out, una empresa de medios en línea enfocada en la comunidad LGBTQ. Después de dejar la Casa Blanca en el 2017, Smith colaboró con el TechJobs Tour para atraer talento diverso al sector tecnológico. Además, es fundadora y CEO de Shift7, un colectivo centrado en reunir a figuras destacadas en tecnología y servicio público. 7. Arshad Manji es escritora, periodista y activista lesbiana canadiense nacida en Uganda. Se destaca por sus posturas críticas hacia el fundamentalismo islámico. Actualmente dirige el Moral Courage Project en la Universidad de Nueva York y es reconocida por el New York Times como la peor pesadilla de Osama Bin Laden. Su valiente defensa del pensamiento crítico y la reinterpretación liberal del islam le ha generado una red de seguidores. Es abiertamente homosexual y desafía las condenas tradicionales del islam hacia la comunidad LGBTQ. Incluso ha enfrentado amenazas de muerte a lo largo de su carrera. Su compañera hasta el 2008 fue la activista canadiense Michelle Douglas. 6. Paloma del Río Cañas. Periodista española nacida en 1960 en Madrid. Es reconocida como una destacada figura entre las mujeres pioneras en el periodismo deportivo de la televisión española. Especialmente en gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico y hípica. A lo largo de su carrera ocupó roles clave en la dirección de deportes de TV española, incluyendo redactora en jefe y directora de programas deportivos. Ha cubierto numerosos eventos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de verano e invierno. Y recibió la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en el 2015. En junio de ese mismo año, apareció en la lista de los 50 homosexuales más influyentes en España, elaborada por la otra crónica de El Mundo. Es momento de que te suscribas, ese solo gesto me ayuda a seguir creando contenido. Tu suscripción no te cuesta nada, pero para mí es muy, muy, muy valioso. 5. Gina Trapani Escritora y tecnóloga de Brooklyn, Nueva York, con raíces italianas. Inició su carrera en la revista New York Connection, graduada en The Marish College y con una maestría en ciencias de la computación de Brooklyn College. Fundó el blog Lifehacker en el 2005 y lideró hasta el 2009. Desarrolló ThinkUp y Expert Labs antes de unirse a Puzzleight como CEO en el 2017. Reconocida con el Rave Award en 2006 y por Fast Company como una de las mujeres más influyentes en la tecnología en 2009 y en 2010. En 2019 fue destacada como una de las personas LGBTQ más influyentes en tecnología. Vive en Brooklyn con su pareja Tara Bailey, con quien se casó en el 2008 y tienen una hija, Eta Rebecca Bailey, nacida en el 2012. Número 4. Marion René Reimer-Stach Periodista y narradora mexicana, destacó en Fox Sport Latinoamérica y Fox Sport Deportes, conduciendo el programa Central Fox del 2008 al 2021. Actualmente colabora en TNT Sports México y es cofundadora y presidenta de la ONG Versus. Además de su labor periodística, enseña periodismo en el Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México y domina varios idiomas como el inglés, italiano y alemán. Miembro de la comunidad LGBTQ+, y mantuvo una relación con la científica y locutora Leonora Milán. Y antes de llegar al top 3, aquí te dejo algunas menciones honoríficas. Claudia Bryn Woody es la vicepresidenta y directora general de licencias de propiedad intelectual de IBM. También es la copresidenta del grupo de trabajo ejecutivo LGBTQ de IBM, posición que ha utilizado para impulsar la diversidad en el entorno laboral. Forma parte de la Junta Directiva del Defensor de la Igualdad en el Trabajo, Out and Equal. También trabaja para IBM en Inglaterra, donde reside con su esposa Tracy. Nergis Mabalbala es una astrofísica pakistaní-estadounidense destacada por participar en la primera detección de ondas gravitacionales, abiertamente lesbiana y pakistaní, por lo que a menudo habla de su identidad y raíces. Profesora de astrofísica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Martín Romblat es abogada espacial, empresaria farmacéutica, mujer trans y teórica de filosofía sobre el género. Es la CEO mejor remunerada de América. Tiene varios otros emprendimientos como liderear el Teresamen Movement Foundation, enfocada en estudiar la inmortalidad a través de la inteligencia artificial y la creogenia. Lleva casi 40 años con su esposa Dina Aspen y tienen cuatro hijos juntos. Edu Balmori participa activamente en el mundo directivo de las corporaciones en México, entre ellas Metco, supervisó el proceso de Esbetia cuando fue desarrollado y el cual ahora tiene casi el 30% del mercado de endulzantes en México. Si te gusta el contenido, déjame saberlo con tu like público los domingos y algunos jueves. 3. Robin Roberts, conocida presentadora de televisión estadounidense, que es un rostro habitual en eventos como los premios Oscar y Golden Globes, además de ser la copresentadora del icónico programa Good Morning America. Originaria de Mississippi, Roberts inició su carrera como presentadora deportiva, estuvo en ESPN por 15 años y en el 2005 se unió a Good Morning America. Además, fue incluida en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino en el 2012. Su valiente lucha contra el síndrome miel dioplástico fue documentado en un programa que recibió el premio BeBody en el 2012 y hasta participó como cantante de respaldo en Pitch Perfect 2. Recientemente, contrajo matrimonio con Amber Lake en una hermosa ceremonia este año. 2. Cara Swisher, es una periodista estadounidense especializada en empresas de tecnología, conocida por ser la cofundadora de Web Red Code y escritora colaboradora para The New York Times. Desde el 2018, donde ha tratado temas centrados en tecnología, ha hablado sobre Elon Musk, la salida de Kevin Systrom de Instagram, la censura en Google y el derecho en Internet. Twitter, anteriormente escribió en The Wall Street Journal haciendo funciones de coeditora ejecutiva de la sección All Things Digital. Es especialmente conocida por su oposición al modus operandi de las empresas tecnológicas de Silicon Valley desde sus inicios y admite que también que el hecho de que sea lesbiana le ha dado una mayor y cómoda entrada al mundo de la tecnología dominada por hombres blancos. 1. Rachel Maddow, es una famosa locutora de radio, periodista y comentarista progresista estadounidense. Desde el 2008, está al frente de The Rachel Maddow Show, transmitido por Air American Radio, un programa sobre la actualidad de los Estados Unidos en materia política. Maddow recibió el Premio de Visibilidad para las Mujeres Lesbianas y Bisexuales en el 2009, el Premio Gracie en 1994, el Premio de la Humanidad en Ética en el 2010, el Premio Glad Media Awards para periodismo televisivo excepcional en el 2010 y varios premios Emmy por su trabajo como locutora, entre otros. Rachel vive entre Manhattan y Massachusetts con su pareja, la artista Susan Micula. Se conocieron en 1999, curiosamente, cuando Maddow fue contratada por Micula para realizar trabajos de jardinería en su casa. Muchas gracias por ver este video, sé que es muy poco tiempo para el gran currículum de todas estas talentosas chicas queer. Si te gustó, dale like, así este video puede llegar a más personas, mira estos otros videos, sigan en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao. 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 Gracias.